La siguiente canción fue mi primer single y se llama Mira. Mira el cielo y tormenta alguien en este planeta Quiere salir a la calle, guay Mira al fondo cuantas caras escondidas Que buscan algo estable en esta sociedad Mira a esos que ven, viven y que poco han cocinado Para conseguir estar alto Baila con los espinamá, todos nuestros intentan Sobrevivir con lo poco que dan Mielos viejos se vuelven y son unos tantos impositos Dejarlos pasar Mira el hombre caminando Pensando en poder volver a empezar Mira cuantas erguidas desperdiciadas En vano por culpa del sofá Mira ahí a tu lado El que te está llamando es tu confianza ¿Qué te hace sentir, mamá? Mira a esos que ven, viven y que poco han cocinado Para conseguir estar alto Baila con los espinamá, todos nuestros intentos Sobrevivir con lo mucho que dan Mielos viejos se vuelven y son unos tantos impositos Baila con los espinamá, todos nuestros intentos Sobrevivir con lo mucho que dan Mielos viejos se vuelven y son unos impositos Dejarlos pasar Mira donde caminando Pensando en poder volver a empezar Mira cuantas erguidas desperdiciadas En vano por culpa del mundo Por culpa del sofá